Bruno, estamos con vos. Bien, está hablando Rodrigo Alonso en este momento, vos, reunión paritaria. Vamos a escuchar, son tres puntos los que cuestionaron. Escuchen, esto es el tema del iniciativo... ...para modificar el régimen jubilatorio. Y todos sabemos que en esta etapa de ajuste, la modificación del régimen jubilatorio es para perjudicar a las trabajadoras y a los trabajadores tanto activos como pasivos. Por eso expresamos en el ámbito paritario en el rechazo a cualquier modificación jubilatoria. Vamos a defender el sistema jubilatorio y el régimen específico docente que hemos logrado peleando en la calle en el año 2005 y en el año 2011. Planteamos también como tercer tema el presentismo, que el gobierno lo llama premio, pero que está claro que es un castigo para las trabajadoras y los trabajadores. Un presentismo que implica de que los docentes vayamos enfermos a trabajar. Es una medida que atenta contra los derechos de los trabajadores y que afecta el salario. Por eso el planteo que hicimos es que se debe tratar en el ámbito paritario. Hemos hecho una presentación para que se dé marcha atrás con esta definición unilateral que tomó el gobierno y se discuta en el ámbito paritario. El gobierno de la provincia lo único que comunicó es que está evaluando una propuesta salarial que será entregada la próxima semana y que el día 22 de abril se va a abonar por complementaria el aumento salarial acordado correspondiente al mes de marzo, el 18%, así es, y que estamos esperando la confirmación de la fecha de pago para el sector pasivo que tal cual estaba estipulado en el acta paritaria, se debe también abonar por planista... Nosotros ya hicimos la presentación elaborada por el cuerpo legal del sindicato porque el premio implica modificar las condiciones de trabajo y cómo no va a implicar modificar las condiciones de trabajo, que vos tenés que ir enfermo a trabajar para poder tener un pequeño plus en un salario que está totalmente devaluado y por supuesto que también a fe es una cuestión salarial porque se va a pagar un salario o un plus salarial al docente que no falte. ¿Cómo hay que hacer para evitar el ausentismo que es un porcentaje realmente muy alto? Hay que discutirlo, lo que pasa es que el gobierno no lo discute. El gobierno dice que se pidieron 17.000 licencias por cuidado de suegra nuevamente plantea esto y dice que el premio es lo mejor para terminar justamente con las ausencias. Bueno, ¿sabe quién nos autoriza a nosotros los familiares a cargo? El gobierno. Entonces que el gobierno, si tiene que auditar y tiene que controlar, que audite y que controle, pero que no castigue. Porque lo que está haciendo es castigar. Y nos está obligando nuevamente a los docentes a ir enfermos a trabajar. ¿Saben cómo se llama esto? Esto es el ajuste de la década del 90. Y fíjense ustedes, los tres elementos que nosotros planteamos en el ámbito paritario nos retrotraen a la década del 90. Rebajas salariales, presentismo y ajustes jubilatorios. ¿No hay abusos para el gremio en los pedidos, aceptos y otorgamientos de licencia? Mire, nosotros no podemos decir si hay abuso o no hay abuso. Lo que nosotros decimos es que tenemos que discutir el tema del ausentismo. El problema acá no es el ausentismo, porque acá el 4 de enero se propuso discutir el tema del ausentismo. Y nosotros dijimos que queríamos discutirlo en el ámbito paritario, en el marco de las condiciones de trabajo. Y no hubo una sola reunión. ¿Saben por qué no hubo una sola reunión? Porque el objetivo del gobierno era este. El objetivo del gobierno era extorsionar. El objetivo del gobierno es que vayamos enfermos a trabajar. El objetivo del gobierno es ajustar sobre las trabajadoras y los trabajadores. No, mire, los docentes con premio, sin premio, sin presentismo, nosotros vamos a hacer las medidas que tengamos que hacer. Y tanto en SAFE, y me atrevo también a decir que SADOC, tenemos firmeza en las decisiones que nosotros tomamos. Y vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar. Ahí parte de esta conferencia de prensa Rodrigo Alonso. Y era el tema en cuestión, el tema del premio a la asistencia perfecta. Bueno, lo están rechazando rotundamente. Él habla de o hacia apología a otra época o a otra década, la de los 90, donde los obligaban a los maestros a ir al colegio. Es lo que sienten hoy por hoy los representantes justamente de los educadores de la provincia de Santa Fe. Están rechazando. No sé si han hecho una consulta, que seguramente sí, con la base de delegados, pero están rechazando justamente esta propuesta del gobierno. A ver, vamos a escuchar a Bayuga. Realmente no hay otra referencia que se pueda tomar en economía seria si queremos responder a la pérdida del poder adquisitivo del salario. ¿Qué sabe de este proyecto del Senado? Nosotros esta tarde tenemos una... A las 3 de la tarde tenemos una reunión con algunos senadores en donde vamos a hablar precisamente de esto. Creemos que, como decía Rodrigo, es parte del ajuste. No es casualidad que sea una propuesta para crear una comisión en donde leyendo los fundamentos, lisa y llanamente lo que hay es un ataque a la jubilación docente. Yo creo que está haciendo prácticamente la misma respuesta que Alonso desde el sector privado. Bueno, son estos puntos en cuestión a la cual ellos en este momento mostrarían disconformidad. Uno es el tema del salario, propiamente, porque si bien aceptaron los maestros el 18% de aumento, fue en disconformidad, están esperando que por planilla complementaria para la próxima semana, si no mal recuerdo, dijo que iba a estar justamente el pago del aumento del 18%. Sentarse a hablar del tema de lo económico, no hay ninguna propuesta hasta ahora. El tema de la situación jubilatoria, que es una cuestión que se está desarrollando, por lo menos lo están trabajando desde la legislatura. Y por otro lado, el tema del premio al maestro, justamente, que asista a su lugar de trabajo. Asistencia perfecta, va a haber un premio. Ellos lo toman como un castigo, y que los manda, lo dijo con su propia palabra, que los manda a los maestros a trabajar enfermos.